Hola muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de aviación My2Plane ya les hemos dejado varios vídeos de aterrizajes y despegues pero este en particular tiene dos características una, hay cambio de configuración del aeropuerto durante el vídeo se está operando configuración oriente, es decir pistas 1-3 y se pasa a configuración occidente, es decir pistas 3-1 esto por efecto del viento, eso lo vamos a ver y aparte les hemos dejado la información de los aviones, de los números de vuelo, de los registros del tipo de aeronave que estamos viendo durante el vídeo, una información adicional muy agradable, muy interesante espero les guste, recuerden darle like, suscribirse, compartir este vídeo y nuestro canal activen las notificaciones, bienvenidos ¡Suscríbete aterrizajes, cuándo la marca del aeropuerto! ¡Suscríbete aterrizajes! ¡Suscríbete aterrizajes! ¡Suscríbete aterrizajes, cuándo la marca de V화� grupas y activa la marca de V화� Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video